Hola amigos aquí de nuevo Lantillero, espero que estén bastante bien. Hoy con este nuevo video en el cual he mencionado en el título no es culpa de Enrique Peña Nieto ni tampoco del PRI el que la gasolina se vaya por las nubes o que haya una nueva tarifa, una alza en el precio de esta misma. Y antes de que me digan cualquier tontería en los comentarios porque sé que antes de ver el video siempre comentan por el título que le pongo y mía culpa pero hay que dejar en claro quién realmente son los culpables de esto principalmente nosotros por permitir que haya este tipo de políticos y estar tan dormidos dentro de nuestra sociedad pero los que aprobaron todas esas reformas fue el famoso pacto por México Sí, los tres partidos políticos supuestamente con mayor auge dentro de México fueron los que desde el 2 de diciembre del 2012 acordaron este famoso pacto en el cual iban a dar rienda suelta a todas las reformas estructurales que se iban a llevar a cabo en México Así que no solamente Enrique Peña Nieto o el PRI como parte única de esta historia, de esta trágica historia que estamos viviendo son los culpables sino el PAN, el PRD y obvio todos los demás partidos políticos chiquitos que se dejan maniobrar por los grandes como el PRI o el PAN o el PRD ya sea como el verde, realmente el verde es parte del PRI le dio muchas elecciones dentro de las diputaciones y senadores y los gobernadores para que todavía este gobierno que estamos viviendo con el PRI nos tenga sometidos pero hay que dejar las cosas en claro no solamente ha sido Enrique Peña Nieto ni tan solo el PRI sino ese pacto en el cual así pasaba una reforma y la aprobaban y la aprobaban ni siquiera la podían estudiar, ni siquiera se ponían a razonarla y ahora tenemos las consecuencias de este famoso pacto así que recuerden antes de decir o comentar alguna tontería de que mejor me voy al PAN o mejor me voy al PRD recuerden que esta alza de la gasolina y todas las cosas que se nos vienen porque aumentarán tanto los alimentos como las medicinas, como la ropa, como los víveres todo, todo, todo va a aumentar debido al precio de la gasolina es culpa de este famoso pacto por México obvio que la responsabilidad más grande ha sido por parte de nosotros por omisión, por terquedad, por huevonada, por lo que ustedes quieran el principal problema de México venimos siendo nosotros mismos ojalá empecemos a investigar, empecemos a educarnos empecemos a querer afrontar que tenemos que saber de política y tener que saber elegir a nuestros famosos representantes y sobre todo hacer valer nuestros derechos pero dejando eso a un lado después de decirnos ok, la culpa es de nosotros, vamos a tener que hacer algo recuerden, el PRI y Enrique Peña Nieto no fueron solos por parte del PRI es obvio que fue Enrique Peña Nieto por parte del PAN fue Gustavo Madero Muñoz por parte del PRD fue Jesús Zambrano Grijalva y obvio también por ese entonces ya que Enrique Peña Nieto ya era presidente de la república pues tenemos al representante del PRI que era Cristina Díaz Salazar así que ya saben, espero que este video les haya sido de mucha ayuda pásenlo, comenten aquí, si ustedes tienen otros comentarios si puedo estar equivocado también déjenlo aquí abajo den la información, den o proporcionen argumentos y sobre todo no culpemos a una sola fracción cuando este problema es más grande y tiene más implicados de lo que podemos pensar el famoso pacto por México, el famoso pacto entre el PAN, el PRI y el PRD fueron los que pasaron estas reformas que ahora nos están perjudicando así que por favor no lo olviden porque los van a querer llevar al PAN o al PRD con la excusa de que solamente el PRI fue el que hizo el alza a la gasolina nos vemos en el próximo video de la Antihéroe chao chao